Hola, hoy estoy aquí enseñando a los pingüinos. No sé, me hacía ilusión. Buena. Nos vemos, nos vemos, nos vamos. Son súper monos. Hay uno que tiene... Mira qué mono. Hay uno que tiene como los pelillos de Madagascar. Esos amarillos, mira. Todos esos amarillos. Ya hemos visto serpientes y todo. Mira, allá hay uno de Madagascar. Ese es de Madagascar, ¿lo veis? Entonces se ve bien. Pero tiene unos pelillos. Tiene unos pelillos. Es que ahora no se ve bien. No hay mucho soleil, yo no. Mira, este que viene por aquí tiene los pelos amarillos por los altos. Mira, mira. Mira, mira. Me lo hace aquí, en la cabeza. ¿Lo veis los pelos? Sí. Mira, mira. ¿Qué te ha hecho más ránico? Lo veis. Pues así hay. Ya hemos visto, mira. Mira. Me llamo Picho. Yo chamo en el selva marino. No, no te subas. Mi hermano, que es un traviezo. Mira. Se llama el pingüino macarrón. El pingüino de Madagascar se llama pingüino macarrón. Mira. Mira, viene más de aquí. Mira, ese es de Madagascar. ¿Ves? ¿Veis los pelillos ahí? Mira cuántos pingüinos. Ay, ay, ay. Hace un frío aquí, pero... Pero como hace calor... ¡Excel! ¡Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¿Qué haces de la comida? ¿Qué haces de la comida? ¿Qué haces de la comida? Mira cuántos... Bueno, y ahora vamos a salir ya. ¿Cuántas personas caben en una valleta? ¿Cuántas personas van a hacer esto? ¿Esto qué? A ver si entendéis el inglés. ¿El pingüín, vale? ¿Qué? Ahora no funciona. No, ve. Pues no funciona. Pero no se me hace genial. Ahora me pegué por rato. Pues mejor no lo hacemos. Pues no funciona. La mayoría habita. Vamos... Vamos a salir. Es de aquí, tonto. Hemos venido la familia que no nos han visto. Mira la cascada. La cascada con las tortugas. La verdad que el cerdo está muy chulo. Y ahora vamos al burger. ¿Qué? ¿Eh? 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 Cala, angelito. Caga uno, coño, en el cerdo. ¿Qué pasa? Que me he enojado todo. Que me he enojado todo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba mirando de si se... Estoy aquí con mi amigo. Y aquí también hay... Mira qué mono. Mira, esto es lo que me pasó a mí. Mira. Os voy a contar la historia. Porque estos monillos... Estos monillos, que son súper malos. Pero estos monillos... Fui a... Fui al zoo. Y... Había... Había uno que estaba en una cuerda, ¿no? Y le estaba dando comida. Y cuando lo quería tocar, le hice así con ellos. Dice que ya quería comida. Y me mordió. Y me pasó de lo que es eso. Y me mordió. Se esconde. Tiene vergüenza. ¿Mis hermanos? Un poquito. Hugo, di hola. Hugo, di hola. Hola. No quiere ahora. Dile, ¿él es Augusto? Él es Augusto. ¿Qué no quiere? Mira, mira. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no me gusta salir muy... Una vez te amo. Y H di hola. Yo tú. Hola. Un poco... Un poco... Ahí está. Haciendo el parkour. Nicolás, vamos. Y ahora vamos al coche. Hola, Hugo. Hola, Hugo. Vamos al coche y... Vamos al Burger King. A comer al Burger King. Vamos... Acabamos de salir, ¿vale? Salud, Marina. Y ahora vamos al coche. La feria, abuela. La feria, abuela. Me ha dicho a la feria, abuela. Aquí hecha. Te tengo una cuenta y le hago bien. ¿Y cómo se llama tu cuenta? ¿Qué? Y ese es mi outfit. La camiseta. Eso es mi camiseta, ¿vale? Que tiene... Escucha la conversación. Ese es mi outfit, con mis pantalones vaqueros. Con mi camiseta y los tenis. Igual así. Mira. Los tenis iguales que mi madre, mira. Mi outfit, como mi madre. Le he dicho a mamá, ponte el lobo, por favor. Y se la ha puesto. Y ahora vamos en el coche. Al Burger King y sigo con el video después. Adiós. Adiós. Más. 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 Gracias.